Hola a todos, vuelvo con el mensaje mensual de todas las noticias emocionantes de nuestro distrito. Esta semana es la Semana Nacional de Consejería Escolar, y me gustaría tomar un momento para felicitar a todos nuestros consejeros de todo el distrito por su gran trabajo y contribución en hacer nuestro distrito de Linwood un distrito con mucho éxito. Gracias al apoyo de nuestros consejeros, tenemos más estudiantes que nunca solicitando admisión a las diferentes universidades. Nuestros consejeros realmente impactan las vidas y el futuro éxito de nuestros estudiantes de muchas maneras, así que hay que tomar un momento para darles las gracias. Este pasado fin de semana lanzamos una campaña de consulta comunitaria mientras íbamos de puerta a puerta para compartir información importante sobre la Escuela Primaria de Washington. Continuaremos nuestros esfuerzos en todo Linwood. apoyando cada una de nuestras escuelas una por una y conectándonos con nuestros vecinos. Esta es también una gran oportunidad para escuchar directamente de nuestra comunidad sobre qué es lo que aprecian acerca de nuestras escuelas, así como también aprender lo que les gustaría ver en el futuro. En enero celebramos la vida de Dr. Martin Luther King Jr. con algunos eventos muy impactantes. Casi 200 de nuestros estudiantes de Young Black Achievers Student Union asistieron a una conferencia de liderazgo de Martin Luther King en Fireball, donde fueron asesorados por profesionales exitosos, incluyendo muchos de nuestros antiguos alumnos. También nuestros alumnos del tercer grado en la Escuela Primaria Lugo recibieron algunas lecciones importantes de la vida por miembros del personal de Delta Airlines, quienes leyeron historias sobre Martin Luther King. Por último, unos 100 estudiantes de la Primaria AVE recientemente recibieron anteojos nuevos a través de nuestra asociación con Vision to Learn, una organización sin fines de lucro dedicada a eliminar problemas de visión en niños. Vision to Learn continuará visitando los planteles de nuestras escuelas y administrará exámenes oculares gratuitos a todos los estudiantes. Gracias por su continuo apoyo al Distrito Unificado de Linnware. Juntos continuaremos inspirando a nuestros niños a alcanzar nuevas alturas.